Bueno, vamos a hacer una serie de paradas, muy sencillas, para que esta visita sea un disparador, para que ustedes después trabajen por su cuenta. De manera tal que vamos a tratar de ser breves, lo más breves posibles, para dejarles, digamos, el espacio abierto para que después, a lo largo del año, puedan trabajar, puedan descubrir los propios espacios, puedan perderse en los laberintos del cementerio de La Recoleta, y después, a fin de cuatrimestre, y si quieren aprobar la materia, van a tener que exponer lo que han hecho, ¿no? ¿Qué frutos ha dado este cuatrimestre en la exploración que ustedes hagan, por propia cuenta, en el cementerio de La Recoleta? Así que en la próxima parada vamos a explicar un poco más de qué se trata la actividad que ustedes van a hacer y vamos a describir brevemente algunos ejemplos.